¿Qué es la labor del terrobador? Como la labor del terrobador, al menos lo que me toca vivir, era nocturna. Las serenatas, las fiestas, las audiciones de la orquesta típica yucalpetén, más bien eran nocturnas, pues entonces él trabajaba de noche y dormía de día. Entonces no tenía yo muchas oportunidades de dialogar con mi papá o disfrutar su arte musical. Sin embargo, pues puedo decir, sin tener yo la facilidad de ni canto ni toco, hago solamente tres rock and rolls ahí rascando la guitarra y punto, ¿no? Pero tengo eso que tú mencionaste, tengo la identificación con lo nuestro, aprecio mucho lo nuestro. ¿Y a dónde voy con esta parte de la plática? Que la diferencia, si bien rítmicamente en sonoridad y en todo es imposible, mientras la música yucateca en mucho se adornaba con el violín, que ya no lo oigo tanto, lamentablemente. La música bravía mexicana interpretada por los mariachis, la sonoridad que dan las trompetas y más bien son las trompetas, tiene también violín, pero es cuando se arranca la trompeta, que es un instrumento de aire que suena con ganas, pues sí suena más que la música yucateca. Que además, el bambuco, la clave, la danza, el bolero, son suaves. Si acaso tendremos en nuestra música vernácula yucateca algunas jaranas como el chinito coicoi, o algunas que le escuchaba la torteadora. ¡Gracias!